5 y 54. Vamos ahora al ámbito político. Hoy, el gabinete liderado por Alberto Otárola solicitará el voto de confianza al Congreso de la República. Los parlamentarios no agrupados, Juan Burgos y Héctor Acuña, dijeron estar dispuestos a dar la confianza. Mientras que parlamentarios de la bancada de Podemos Perú, así como la legisladora Susel Paredes, señalaron que continúan evaluando su posición. Un día antes de presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, el jefe del gabinete, Alberto Otárola, culminó la ronda de diálogo que inició a fines de diciembre con los parlamentarios. Celebro el hecho, el gesto democrático, señora congresista, señor congresista. Yo creo que el apellido de la democracia debe ser diálogo. Los congresistas no agrupados, Héctor Acuña y Juan Burgos, adelantaron estar dispuestos a dar la confianza. De mi parte creo que vemos con mucha claridad que el premier y el ejecutivo están buscando ser un gobierno distinto y en ese sentido creo que voy a dar mi voto de confianza. Ante todo creo que necesitamos un clima de diálogo y bueno, sí, el día de mañana esperamos que el voto de confianza esté en el Congreso de la República. Entonces, sí, sí le voy a dar el voto de confianza a este gabinete. Por su parte, la legisladora Susel Paredes dijo no tener aún una posición definida. Agregó que su voto dependerá del estado de las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las manifestaciones. No olvidemos nunca que no hay reparación sin justicia. Entonces, esas dos cosas están amarradas. Entonces, desde ese punto de vista y desde salvar, servir, repotenciar, servir, porque necesitamos recuperar todo lo que se ha retrocedido en calidad de funcionarios del estado. Y el órgano competente es servir y él también nos ha dado su palabra en ese sentido, por lo que me voy a reflexionar si le doy el voto o no. Tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte, parlamentarios de la bancada Podemos Perú explicaron que definirán su voto luego de escuchar el paquete de medidas del gobierno. Nosotros todavía no hemos tomado una determinación. Lo que hemos quedado en que vamos a asistir, vamos a escuchar, nos reuniremos y tomaremos nuestra votación democráticamente. Para nosotros, lo más importante que tiene que ver es qué cosas van a hacer para dar estabilidad política, estabilidad jurídica, estabilidad económica y cómo van a reactivar la economía para que la ciudadanía pueda estar tranquila. Algunas bancadas de la izquierda parlamentaria se negaron a reunirse con el premier Alberto Otárola a pesar de las convocatorias. El jefe del gabinete tiene previsto presentarse ante el Congreso este martes desde las 11 de la mañana. Bueno, estas reuniones fueron ayer en la mañana, mucho antes de todo lo que aconteció ayer en Juliaca. Veremos qué sucede en el Parlamento. Gracias por ver el video.